saludos jóvenes como están una vez más con ustedes el doctor Juan Pablo Reynoso sean bienvenidos a este canal este es el segmento conociendo a los médicos el día de hoy tenemos un invitado monitor de anatomía el día de hoy tenemos un invitado monitor de fisiología estudiante de medicina un eminente quien nos va a contar sus historias de por qué ha decidido estudiar medicina que por qué quiso ser monitor su experiencia de que por qué también él fue pelotero así como lo oyen tenemos acá a Mario Abraham Mario saludos cordiales para todo al público primero y al doctor Reynoso un placer estar aquí en este canal realmente suscríbanse para mí es un privilegio realmente porque Reynoso fue mi mi mentor así decirlo a tomar la decisión de ese monitor Mario tenemos por acá un sinnúmero de gente que te van a conocer también hay unos cuantos que te conocen no vas a contar la historia de dónde viene Mario que por qué quiso estudiar medicinas y eso fue lo primero que él quiso Mario de dónde tú eres yo soy de Santo Domingo nacido y criado aquí soy de la 40 de Cristo Rey un saludo para la gente de Cristo Rey realmente para mí nunca pensé realmente estudiar medicina nunca 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 en mi vida pasó de estudiar medicina no era buen estudiante en la escuela ni en el colegio siempre mi tendencia fue hacia el deporte me gustaba practicar deporte siempre me gusta hacer me gusta hacer ejercicio y desde pequeño como la visión de todo dominicano usted sabe como todo dominicano la mayoría de muchachos jóvenes que quiere llegar a grande liga ese era el sueño que que siempre tuve vamos al paso como nosotros hacemos profundizaciones con la pregunta vamos entonces en la escuela ya que tú dices que era mal estudiante en qué liceo y en qué escuela usted estudiaste estudié en la escuela no y Manuel Caraballo que está en la 40 de Cristo Rey quedaba a dos esquinas de mi casa yo veía cuando entraban y salía de la ventana en mi casa era un palo porque así no llevaba tarde pero a veces hay una costumbre de que el que vive más cerca de la escuela vivía más tarde eso es verdad estando a un paso viviendo al lado de la escuela y el último el portero tiene que discutir siempre con eso claro la ventaja mía es que el portero vivía cerca de mi casa no me podía dejar afuera ya te conocía claro pero te dije fulana venga háblame de qué tú hacías a nivel secundario si usted sabe que realmente uno como niño a esa edad se preocupa por más cosas que no son la educación y van el sistema educativo que tenemos yo me preocupaba porque me dieran los 50 pesos del desayuno de la cafetería 50 pesos te daban claro cuando eso mi abuelo estaba en muera porque en mi caso cuando yo iba al liceo a mí por lo general me decían joseate tu pasaje para que vayas yo me iba por lo general pidiendo bolas como dicen ah no 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 yo iba caminando tranquilo y en ese tiempo mi familia estaba en esa buena posición económica ok cómo se describe mario en la escuela ya que dijiste que era más estudiante que tú hacía para decir que era más estudiante no hacía la tarea lo primero no me enfocaba mucho en la clase te escapabas de la escuela para irte by play no realmente eso no lo llegase lo que me gustaba mucho era hablar con mi compañero yo siempre me sentaba atrás porque el detalle estaba en que mi vecino estaba en mi curso mi primo estaba en mi curso la mayoría de mis amigos del vecindario estábamos juntos en el curso y eso era hablar hablar jugar y eso es un error la mala influencia siempre está el vecinito el amiguito la juntilla como dicen en los campos así así es en el caso mío fue contrario por ejemplo yo me escapaba de la escuela para yo me escapaba la escuela estaba justamente al lado del play me escapaba de la play para el play y del play agarraba va a ver muñequito cuando eso daba lo de la época mía a las cuatro y media de la tarde siempre estaban en un colmado una cafetería no había luz por lo general los motoconchos iban siempre a ese lugar no había motoconchos tampoco a esa hora y todo el mundo estudiante con mochila y toda la vaina viendo un muñequito que sucede cuando yo iba a la escuela por lo general en la primaria yo no fui tan bueno ya la secundaria fue que yo me fue arreglando porque yo vivía solo ya y entonces cuando fui desde la juntilla del campo donde yo estaba en villavásquez me fui a vivir con mi padre de ahí papá medio me dice tú tienes que trabajar y estudiar de noche y estudiar de noche hice el octavo de noche después entonces dije no yo no voy a estudiar más de noche por la experiencia que tuve ahí era un lugar ya muy caliente como dicen casi parecido a la cuarenta de cristo rey es que el de santo domingo sabe más o menos dónde queda la cuarenta de cristo rey y sabe más o menos qué tan caliente puede ser no es frío es frío realmente cuando yo estaba en el liceo mi familia quería que yo fuera uno de los mejores liceo y fui al politécnico ángeles custodio nuestra señora de los ángeles que está en cristo rey era uno de los mejores o es uno de los mejores actualmente pero gracias a dios fui aceptado porque no todo el mundo era aceptado ahí en ese colegio en ese politécnico pero y luego cuando estaba en primero me apliqué debía aplicarme porque era necesario si no era para afuera pero cuando yo estaba en tercero de bachiller tenía 15 años cumplí los 15 años yo practicaba béisbol y también estudiaba a qué edad tú comenzaste a practicar béisbol desde niño de los nueve años ocho siempre jugaba a béisbol esto es decir que duraste como 10 años practicando el deporte si hasta qué nivel tú llegaste del béisbol yo llegué a jugar llegué un tiempo aquí en la liga de verano a estar en el complejo de los mets cuando eso está ubicado en nigua cerca de san cristóbal en esa proximidad de jaena y precisamente cuando yo tenía 15 años cambiaron en vez de ser dos tandas se implementó una sola tanda de cuando eso era de siete de la mañana a tres de la tarde y luego de ello tenía que ir al play de tomar mi clase y al play eso es la tanda del liceo exacto la tanda dice entonces mi familia me dijo mira no podemos tú no puedes estar en esas dos cosas porque tú no aguanta tiene que estar en el liceo salir huyendo de ahí como está en la pelota lo que vamos a que está me llevo a un programa que uno de los mejores programas de béisbol que es el niche que está en villamella y si tú califica te vamos a sacar de la escuela y te vamos a apuntar los sábados para que no te quedes sin estudiar entonces yo fui y me fue bien tiré bien del outfield cuando yo era outfield tiré bien del outfield y batí y me dejaron allá entonces ese proceso me sacaron de la escuela estudié los sábados estudié en prepara mis amigos eran de 70 años 69 el más joven tenía como 48 años y fue fuerte realmente nunca pensé estudiar tampoco la universidad porque esa transición yo completamente mi vida era el béisbol qué pasó con el béisbol porque lo dejaste realmente cuando pasaron malas experiencias me lesioné varias veces yo llegué a lanzar 97 millas cuando me hicieron laseador después que me votaron de los met de me hicieron laseador aquí lanzaba 97 millas recuerdo que la liga del sur tiene tres picheos 94 y me iban a firmar otro día me iban a dar una oportunidad para hacer el equipo recientemente yo me inscrito a la universidad y cuando tenía clase de la introducción a la clínica y tenía clase de noche esa temprana médica yo desde desde la liga del sur del sur viene aquí sin vacía después de lanzar viene a coger mi clase a tomar mi clase luego que tomé mi clase fui a mi casa y estaba que uno se pone nervioso porque de que le uno le dice mira vamos a dar 10 mil dólares para firmarte y eso yo no dormí casi esa noche y cuando llegué otra vez a la liga del sur que tiré la primera pelota el brazo frío lesionado totalmente entonces son son experiencias que en el entrenamiento en el cuando estaba entrenando exacto cuando yo estaba calentando porque uno hace su rutina de calentamiento yo diré la pelota y sentí el brazo frío tengo el brazo frío y de todas maneras yo seguí lanzando y fui a lanzar porque yo era el segundo piche porque era solamente eran dos opciones que iban próximos no eran muchos candidatos porque eso era julio 2 ok ahí estaba hasta el hijo de vladimir guerrero que ahora es grande liga y sandy martínez que también es piche de grande liga que se quiera practicaba conmigo entonces cuando nosotros fuimos allá que me dieron la oportunidad yo decidí subir porque yo decía no esta oportunidad yo no la puedo desperdiciar aunque esté lesionado yo tengo que subir a tirar y yo así con el dolor y con la lesión tiró 86 millas pero no era suficiente porque ellos buscaban de la venta para arriba exacto y que la nota estaba él tira 95 allí él tiró 95 no puede ser que uno baje así a millas pero fue un proceso realmente difícil pero no el camino que dio tomó para uno no te sentiste frustrado ya después de ahí que dijiste guau tanto tiempo en esto y mira el día que me toca y fueron varias veces así que me pasó el día que me toca y no doy la talla varias veces me pasó así realmente mi entrenador decía pero bueno qué es lo que pasa contigo cada vez que te van a firmar pasa algo en cuántas ocasiones te pasó eso me pasó eso cuatro con el bono con el bono con el bono en la mano sabe con el bono el contrato del dinero en la mano oye los jefes así igual fue tedioso realmente pero eso eso inclusive te hubiese cambiado la vida y no estáis aquí estudiando medicina esa esa exactamente realmente sí es que yo nunca pensé estudiar medicina ni siquiera pensé cursar una carrera universitaria ahora bien tú terminaste el liceo estaba en la pelota terminaste prepara que fue lo que te motivó tú entrar porque me dice que estaba en pre médica ya que fue lo que te motivó tú dijiste voy a estudiar medicina realmente lo que me motivó a estudiar medicina en mi primer semestre yo quería estudiar química e ingeniería de química sí entonces mi papá me dijo hoy la ingeniería es tediosa mi papá duró 17 años estudiando el ingeniería el ingeniero pero eléctrico y después no estudia estudia otras cosas así dije me gusta la biología también porque me gustaba las ciencias naturales y déjame estudiar medicina a ver qué tal y en mi primer semestre de medicina que di biología me encantó realmente me encantó fue la mejor la mejor experiencia y dije sí dijiste si esto es así como biología si la medicina es como biología es realmente y ahí cuando inicié aquí en la universidad fue que me apliqué ok y no te contaban nada no conociste a nadie que estudiaba medicina cerca de tu casa no había ningún médico nadie 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 realmente decirle oiga yo quiero saber más o menos que usted me recomienda nada no buscate la orientación de nadie para nada para nada realmente la mayoría de personas que me rodeaban porque me rodean el barrio la mayoría no estudian o sea yo soy un barrio donde lamentablemente la juventud hoy en día lo que quiere es estar en el teteo en el teteo exactamente los muchachos lo que tienen sacan su motor y ya ya tienen su sueldo fijo ahí el que no sabe que el teteo de otro país eso es en siempre en los canes bebiendo en la discoteca metido sin trabajar ya ustedes saben con relación a eso ya que tú eres un punto de superación tú decidiste salir de cristo rey te quedaste ahí viviendo yo estoy viviendo ahí en cristo rey todavía en el mismo lugar donde siempre realmente hay muchas personas que no saben ni siquiera que yo estudio o sea yo siempre traté y el nivel que estoy hay muchas personas que son de cristo rey que yo me lo que me ha tocado darle clase me dicen pero yo lo yo le he visto a usted yo sí yo yo vivo ahí pero yo también tu eres prima de tu eres primo de fulanita y yo sí yo soy primo de ella pero mira que bien que no saben que yo estudio medicina ni siquiera que soy monitor y siempre me han tenido así como bajo perfil porque realmente como le explico es una situación difícil la mayoría de los muchachos de ella yo digo que no estudian quizá no no tienen los recursos y que no la disposición que no tienen esa influencia que le digan estudia o vea la escuela o algo que quizá terminaron el liceo y se quedaron ahí en la vacancia exactamente gracias gracias a dios tuve una familia que siempre me apoyó que eso es lo importante nunca me juzgaron por las decisiones que yo tomé pero siempre me apoyaron si jugaba a béisbol y yo me decía pero nosotros apoyamos tú quieres jugar béisbol yo claro porque yo mismo fue lo que decidieron de sacarte del liceo de estudiar los sábados y exactamente practica los días de día de semana exacto y luego que me puse a estudiar medicina que empecé en la universidad también me dijeron bueno tú quieres estudiar yo también te apoyo y nunca me dejaron claro que eso es lo que uno busca el apoyo de un familiar que te diga mire yo necesito por lo menos del pasaje exactamente ahí hay que tener el pasaje la comida y donde yo dormí con eso me resuelvo así así ahora bien cuando trata medicina ya que pasaste de premédica medicina la experiencia en premédica que tal hay realmente pensaba que era todo como biología color de rosa premédica es color de rosa eso es hermoso bello tiene no tuve estructura y tú piensas guau yo quiero ser monitor de anatomía inmediatamente el primer semestre que yo entro y me da la casualidad que yo tomé la materia más intensas tomé anatomía 1 tomé histología 2 tomé bioquímica 1 fisiología 1 embriología el error más grande ligar toda esa materia junta toda esa materia junta y lo fuerte que me tocaron los profesores más intensos miren este caballero aquí presente yo pensaba que ustedes iban también de premédica bien ustedes vienen a estudiar anatomía a estudiar anatomía que ustedes vienen yo no sé si ustedes están dando histología 2 no sé si están dando fisio 1 y bioquímica 2 problema de ustedes porque la seleccionaron el problema mío acá es yo enseñarles lo que ustedes tienen que aprender esa es la tarea de ustedes aprender ustedes vinieron verdad esto es anatomía dura dos horas la teoría perfecto dos horas vamos durando clase de 8 a 10 de noche hasta las 9 y 50 meses tiene que darle el candado ustedes van a cerrar la clase el candado de la llave cierra y lo fuerte lo fuerte que esa sesión estaba pea y la primera clase yo tengo mi mejor amigo se llama edwin y estamos juntos y tomamos siempre la materia juntos y era pea en la primera clase vimos la intensidad de ese señor y la mayoría de nosotros no porque vamos a retirar la materia digo yo no ustedes el intenso era como ver a aprender los primeros y después de otro grupo que estaba arriba que hay una entrevista de eso justamente de diana olmo y maría y a ese segundo grupo tiene una vez el primer día le tocaba exponer miren usted tiene que poner la clase que viene era fuerte realmente fuerte de eso pero fue un cambio del cielo a la tierra realmente pero valió la pena esa experiencia y el primer semestre el primer fue el primer semestre de medicina me mordió qué enseñanza tú te llevas de ese primer semestre que la medicina no tiene que ser resistente y perseverar siempre y no ligar materia pesada y realmente no ligar materia pesada por ejemplo el primer semestre de medicina ligar anatomía 1 histología 2 fisiología 1 bioquímica 2 que con esa cuadra ya ustedes tienen para el semestre completo y ustedes agregan de que los 30 créditos yo quiero avanzar este es el primer semestre mío y los profesores van chulo ya que en premédica no no realmente es el contenido porque gracias a dios los profesores que me tocaron eran intensos pero tenían disciplina en lo que hacían en el caso de usted también sin de inventura ahora bien ya que tú mencionas eso de intenso y mencionas de así y también que un profesor intenso para un profesor intenso son esos profesores que usted llega a la clase lo primero que le preguntan es no del primer capítulo sino del último del concedente a ese tema que usted llegue y vamos a hablar de riñón hoy le pregunta que la mácula densa cuáles son los transportadores que se encuentran ahí es un profesor intenso pero es un profesor que le gusta enseñar exactamente que si tú vienes de con el tema estudiado tú dijiste bueno este proceso que yo buscaba exactamente hay otra definición de profesor intenso que son aquellos que te dan clase te mandan a comprar un libro obligatoriamente esos son que si tú no compraste tu librita eso es intenso esos son malos que no compraste el libro eso son malos eso es un huevo con aire no esos son malos esos son los intensos hay unos intensos que en verdad le encanta enseñar que quizás muchos estudiantes digan bueno este profesor pregunta demasiado este profesor hay que leerle venirle leído si tú no lo ha leído hay una vez le llaman como intenso sí exactamente porque ustedes van a estudiar ustedes van estudiados supuestamente ustedes van con el profesor orientado con un tema para usted se le pregunta al profesor ese tema pero no hay profesores que te hacen preguntas pero realmente la experiencia fue para mí el semestre más intenso yo bajé de 172 libras a 145 libras porque fue muy intenso fue fue verdaderamente fue muy intenso pero esos profesores así son lo que realmente me gusta porque en el caso de ustedes siempre va toda su clase yo aprendí y al final no solamente evalúan por los exámenes sino por la participación diaria y de ahí es que así que yo evalúo a mis estudiantes realmente como monitor y que esos mismos profesores que tuve así que tú dices wow yo quiero ser como fulano y fulano evalúa bien si ves que tú te amerita por ejemplo una exoneración te la da claro porque no me exoneró no 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 a cuál persona y eso no era yo no tener en esa sesión y lo fuerte que se que se se metió me iba para el sombra y le dije yo reynoso reynoso yo no puedo coger el examen el jueves y es que yo te dije no tienes que tener que tomar de la cátedra y faltaba todavía el tema del cráneo no faltaba era un programa de la mitad de cabeza y cuello y digo mario tú resuelve con eso que generado cabeza y cuello y así uno tuve que yo tuve que ya tomar ese examen pero no lo pasé imagínate que julio venga y que quesonera uno faltándole cabeza y cuello a mí me asoneraron como no pero ese era el cumplimiento todo aquel que se quede aquí cumple cumpla todo lo de la materia al final yo veo si rindió en todo el proceso como yo iba a saber si tú sabías cabeza y cuello realmente realmente y la última clase fue de posición de cuerpo carótida porque yo creo que tú dijiste doctor yo creo que la carótida no fue exactamente que fue fue el último tema que y luego me fui a los estados unidos ya y es un proceso el estudiante de medicina que hace el summer work es difícil y que cuando yo viene viene una semana después de que de que ni si se mete yo creo que vino un grupito no yo creo que no el grupito fue después de ustedes cuando porque ustedes lo cogieron yo estaba dando neuro ahí vino un grupito de que una semana después nosotros somos del somen ah pues mira ese examen esa la semana que viene y hay muchos que pierden dos y tres semanas y se van ante el examen entonces le aconsejo también con esa parte del somen lo que se va es bueno trabajar es bueno ganar un dinerito extra pero no llegue de que después una semana después un laboratorio señores a una teoría está bien se le pasa pero el laboratorio es el laboratorio más acelerado es fuerte es fuerte háblame entonces qué fue por qué te nació ser di que monitor o aspirante monitor de fisiología lo que te dije yo creo que te dije de anatomía que tú me preguntaste si si mira tú debería ser monitor de anatomía si realmente luego que yo tomé clases con varios profesores de la universidad incluyéndolo usted yo decidí ser monitor la experiencia es como que esa enseñanza lo que ustedes transmiten como personas no solamente en el ámbito educativo es como persona uno se motiva a querer serlo y luego que vi eso me emocioné bastante cuando vi varios profesores lo estoy diciendo a usted y dije bueno yo quiero ser monitor pero no de fisiología esa era mi última opción realmente ser monitor de fisiología aunque siempre te voy a llamar a ser sincero con julio yo tomé fisiología celular que ahí fue que nosotros lo conocimos señores a julio lo hemos mencionado como tres veces en el próximo vídeo luego de este para que ustedes vean quién es julio de verdad que creo que la mayoría lo conocen como el que no lo conoce el agua lo va a conocer no todo el mundo lo conoce en san juan señor es una figura pública así es un ícola campeón de ajedrez ya ustedes saben ese ejedrecista político monitor estudiante medicina activista social y por ahí nos vamos añores ya ustedes ha faltamos oye esa entrevista va a ser hace enlace de julio hay que poner la descripción claro que continúa mario con eso si yo quería cuando conocí a la doctora la doctora paola eusebio que fue mi monitora de histología 2 ella me incentivó mira tú deberías ser monitor de histología y yo sí cierto tomé histología 1 con ella tomé histología 2 y ya la cátedra de histología y ella decía yo voy a ser monitor de histología y precisamente en el momento que yo podía que que podía aspirar no hay concurso no hay concurso no hay aspirantado no hay nada y es exacto entonces julio precisamente me dice a mí mira abrieron en fisiología y si abrieron la fisiología pero yo quiero esperar histología y dije bueno yo no voy a perder nada porque a mí me encanta la fisiología y en la materia que mejor me va en fisiología y me da la experiencia para después si yo no por ejemplo que con gustan la fisiológica no entran a fisiología y que de pobres de fármaco abren de patologías es un truco mira fulano fulano perdió en fisiológica pero gana en primer lugar en fármaco la experiencia de anatomía todo el mundo al inicio que era anatomía pero después que ve el fuego en los talleres ganan de primer lugar en otras cátedras no pero lo fuerte que yo me mi taller de fisiología comenzó junto con el taller de anatomía y creo que eran más de eran como 50 aspirantes de anatomía y el mismo día yo veía como bajaba las escaleras y quedaban como quedaron como 10 y de fisiología cuánto eran julio para que me dé a grabar ahí para darle al botoncito rojo que se encuentra ahí ahí me maté a tu dedo el rojo eso